En Monómeros trabajamos decididamente para ser una empresa sostenible a favor de las personas, el planeta y la productividad. Hoy, preguntas y respuestas sobre la gestión de Monómeros en pro del tercer ODS, Salud y Bienestar. ¿Por qué es importante para Monómeros este ODS? Es importante para Monómeros el respeto y el derecho a la salud, el bienestar de cada colaborador y su familia, incluyendo servicios médicos, sociales y de seguridad. Somos conscientes que contribuyendo a una vida sana y al bienestar colectivo, construimos una sociedad próspera. ¿Cómo le aporta Monómeros a este ODS Salud y Bienestar? 1. Monómeros cuenta con un plan complementario de medicina dirigido a la promoción y prevención de los trabajadores y su grupo familiar primario, con una amplia cobertura nacional y una excelente red de especialistas. 2. Se desarrollan programas corporativos, actividades sociales enfocadas a la salud mental, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros trabajadores y sus familias. 3. Protegemos a los consumidores y a la comunidad vecina de cualquier impacto potencialmente negativo para la salud, derivados de productos, servicios o actividades empresariales. 4. Y finalmente, ¿cuál es el reto de la empresa frente a este ODS? El reto de la compañía es seguir apostando a las diferentes iniciativas, preservando la salud y el bienestar de los colaboradores, mejorando la calidad de vida y fomentando la productividad laboral. ¡Gracias! ¡Gracias!